A esa barra no entra yo ni aunque pagues la botella A esa barra no entro yo pa' no acordarme de ella Si en verdad tu eres mi amigo vámonos a otro lugar Si no quieres ver a un hombre De sentimiento llorar Sabes que yo la quiero con todo mi corazón Y se me fue sin motivo y eso no tiene perdón Yo abandoné hasta el visito donde vivíamos los dos Y es por eso que esa barra, esa barra no entro yo Para olvidar los recuerdos Que esa ingrata me dejó Sabes que yo la quiero con todo mi corazón Y se me fue sin motivo y eso no tiene perdón Y se me fue sin motivo y eso no tiene perdón Yo abandoné hasta el visito donde vivíamos los dos Y es por eso que esa barra, esa barra no entro yo Para olvidar los recuerdos Que esa ingrata me dejó Y se me fue sin motivo y eso no puede ver No quiere decir que yo la due結果 Gracias por ver el video